Hola, ¿cómo están? Soy Valeria Pereira, estudiante de Marketing Digital y Comunicación Estratégica. Actualmente me encuentro cursando tercer semestre y soy la virreina del reinado popular Cuyabro 2023. Desde muy pequeña, mi gran pasión siempre ha sido participar en certámenes de belleza, por lo que tomé la decisión el año pasado de participar en el reinado de la Bonjumbo y como mi simpatía, lo cual me dejó muchos aprendizajes y muchas enseñanzas que fueron aplicadas en este certamen reinado popular Cuyabro. Bueno, mi proceso en el certamen comenzó el día 16 de septiembre, el cual el 16 de septiembre se hizo la preliminar para elegir a las representantes de cada comuna. El certamen tuvo una duración de un mes aproximadamente, en el cual visitábamos marcas patrocinadoras apoyando el emprendimiento occindiano. Bueno, mi experiencia en el certamen fue muy enriquecedora en cuanto a conocimiento, en cuanto a experiencia, en cuanto a emociones, ya que gracias a este certamen pude conocer más a fondo la historia de nuestra ciudad, los bienes culturales que nos representan, nuestros patrimonios y la cultura cafetera. También darle el agradecimiento a mi director, Eduard Giraldo, y a la academia, darle el agradecimiento a mi familia en especial que dieron su apoyo, que aportaron su granito de arena ayudándome en este proceso tan lindo. Mi mamá, a pesar de la distancia, mi tía y toda mi familia de afuera, del exterior, a pesar de la distancia me apoyaron, mandaron a hacer carteles, camisas con mi nombre, aguas con mi cara, entre muchas cosas. Es de verdad, es muy gratificante para mí sentir esa emoción, ese orgullo de mi familia. ¡Gracias! ¡Gracias!